Solo 700 casos no tenía ni explicación. Si yo tuviese que buscar un remedio para el cáncer y analizar a 12.000 productos químicos, ¿os haría decir que no existe tal cura porque solo 700 productos dieron buenos resultados? Nos basta con que solo uno dé buenos resultados. Pero incluso los relatos de testigos presenciales y reprochables no parecen ser prueba suficiente al menos en lo que se refiere a los ovnis. Cuando se llega al fondo de la cuestión, lo que tenemos siempre es un relato de los hechos. Algo como, vi un objeto, vi una luz, vi que un platillo volante se estrellaba. Y todo relato es pura mitología. De ninguna manera puede tomarse como prueba. Sin embargo, las cintas de vídeo y las fotografías refuerzan notablemente los testimonios dados por testigos presenciales. Son muchos los testimonios gráficos analizados por expertos que no han encontrado rastro alguno de fraude o manipulación. Pero si se logra demostrar, más allá de toda duda razonable, que los ovnis existen, sencillamente, habremos creado un nuevo problema. El fenómeno ovni es todo un reto a nuestra inteligencia, pero sobre todo es un reto a nuestra unidad. La humanidad quiere pensar que tiene todo bajo control. Pero si tomamos este fenómeno en serio, descubriremos que no es así. Y considero que el hombre, a lo largo de todas las culturas, se ha afianzado en una negación psicológica de este hecho. No sabemos cómo enfrentarnos a él desde un punto de vista emocional y ni siquiera sabemos por dónde empezar a aceptarlo intelectualmente. Quizás algún día, se nos revele que los ovnis no son sino sofisticados con barreros secretos más avanzados que el eje 517, con toda su apariencia alienígena. Oficial, se demuestra que los ovnis son aves exóticas o globos sonar, es decir, algo tan irrisorio como lo era la creencia de nuestros ancestros en las brujas y las serpientes marinas. Claro que cabe la posibilidad de que los ovnis sean precisamente lo que parecen ser, naves alienígenas preferentes de latitudes desconocidas. Al menos de momento, la verdad en torno a los ovnis está en los ojos de quienes los han visto.